La delincuencia no solo la vive la gente común, sino también reconocidos artistas como José Guadalupe Esparza, vocalista del Grupo Bronco. La delincuencia no solo la vive la gente común, sino también reconocidos artistas como José Guadalupe Esparza. Incluyendo instrumentos, fue asaltado, llevándose todo, sí. La publicación señaló que los choferes resultaron ilesos y que a pesar del atraco, la agrupación trabajará de manera normal por lo que este viernes se presentará en Celaya. Terminaremos normalmente nuestra gira 2018, dando lo mejor al público. Asimismo, informaron que reportarán el hecho las autoridades. Luego de que dieran a conocer el lamentable hecho, usuarios de redes sociales expresaron su indignación, que mala onda pinche rateros pero lo bueno que están bien ustedes lo material va a... Y viene la vida y ya no, Dios esto de la inseguridad está sucediendo en todo el mundo, que poca, es una vergüenza que nuestra misma gente haga esto neta, sí. Asimismo, los fans del grupo Bronco sugirieron que compartieran información sobre en qué lugar los asaltaron y den la descripción del camión para que, en caso de saber algo más, los puedan ayudar. Mira aquí el comunicado completo, fuente, Instagram, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Developy films Apple's